Hola amigos, ¿cómo andan? Hoy vamos a pegar una vueltita con la moto Como corresponde, sábado día espectacularmente soleado Actualmente estamos en la Shell de Acceso Este Y bueno, ahí están algunas de las motitos Vamos a ir para Mercedes Una parrillita que vamos habitualmente con los chicos de 600 más Así que bueno, espero que les guste el videíto y ahí nos vemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!